Música Desde que llegamos, 5 y media empezó a llegar gente con muchas cosas Llegó un grupo de motoqueros en un club y trajo un montón de donaciones Y bueno, después salimos de una recorrida por la plaza a jugar Y no, la verdad que muy linda, muy gratificante la tarde Bueno, la jornada era un payasol, un dispositivo de payamédicos Para colaborar con la gente afectada por la tormenta del viernes pasado Así que tenemos, vamos a colaborar con 3 barrios Y bueno, los payamédicos estuvieron paseándose por acá Y recibiendo todas las donaciones de la ciudad de Paraná Música Quiero quedarme para saber Quiero quedarme para entender Ha sido una jornada muy positiva Sobre todo en esto de poder desarrollar el significado de ser solidario De que la gente entienda que hay otras personas que necesitan en este momento Después del temporal que pasó por Paraná Dejó sus huellas, sus daños Y bueno, acá los payamédicos siempre estamos transformando Todas las situaciones límites o dramáticas en algo positivo El payamédico vive en un estado de fantasía En un mundo de fantasía Y siempre lo que quiere es jugar Es lo indispensable del payamédico Así que de eso se trata Payamédico De jugar y divertirse El lema que es la filosofía del payamédico Es amor y humor por un mundo mejor Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Estuvimos coordinando con el coordinador de vecinales Hablando de los barrios más afectados Y vamos a ir al barrio El Trébol Barrio Los Hornos y Jorge Ñuver y Este Elementos de higiene personal Elementos de limpieza Alimentos no perecederos Y agua Y después se suma ropa Ropa para niños, para adultos Y colchones, camas Y chapas Y ladrillos también Porque mucha gente perdió todo Cada cosita que se trajo hoy Para nosotros tiene un gran significado Porque hay una persona que lo está necesitando Y bueno, que lo va a recibir Y payamédico enmarca también Todo esto lo que tiene que ver con Poder dar nuestro tiempo Y transformar todas estas situaciones Tenemos la página de Facebook Que es Los Payamédicos en Paraná Y también tenemos un correo Que es payamedicos.paraná.gmail.com A esos dos se pueden comunicar por nosotros Si quieren seguir ayudando El viento vuelve a suplar Tengo una estrella por seguir Yo quiero andar